Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de proclamar, hoy es tiempo de cantar de tu amor. Ven a este lugar, este es tu hogar, este es tu familia aquí en restauración. Y hoy aquí, a ti adoraré. Como siempre, un saludo a los hermanos que nos sintonizan por medio de internet, en los diferentes países. Que al Señor les bendiga, que al Señor sigan llamando bendiciones sobre sus vidas. Gloria al Señor. ¿No usted le encuentre para un amén? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 22. Y leemos la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Libro, del Espíritu Santo. Dice, Y que fue sepultado y que reucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como humo abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a hacer entonces nuestra predicación, van a estar bien nuestra fe. Y si somos allá los falsos testigos de Dios, porque hemos identificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es paz, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primices de los que durmieron, os he hecho. Porque por cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Arán todos mueren, también en Cristo todos serán identificados. Amén. 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 en nuestro alimento espiritual en el nombre maravilloso de Jesús te pido Señor que tú llegues Señor a esos hogares Señor que los sintonizan Señor por medio de internet para esas almas necesitadas Señor que seas tú obrando Señor llevándose a un mensaje salvando esas vidas Señor amado que tú tienes Señor en diferentes lugares oh Dios Padre en el nombre de Jesús te pedimos que tú levantes Señor al caído, sana Señor los enfermos oh Dios creemos Padre que tú estás a las puertas y en cualquier momento Señor puedes pedir a tu pueblo no te pedimos que tú nos instruyas Padre en el nombre maravilloso de Jesús Señor reprendemos toda la oposición todo lo que el diablo quiera poner en esta mente toda la mentira del diablo nos reprendemos en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos oh Dios solamente quiero hacer ese vaso ese instrumento en tus manos de poder oh Dios gracias te da a vos Señor amén y amén tome su asiento hermanos en esta mañana gloria al Señor queremos hermanos darle la bienvenida a nuestro hermano Antonio y hermana Raquel que nos visitan de Los Ángeles gloria al Señor que bueno que están con nosotros que nos visitan de Los Ángeles gloria al Señor creo que pronto van a ser miembros de aquí en la iglesia estamos viendo un Seiló por aquí gloria gloria a Dios queremos hermanos meditar en este versículo de la palabra del Señor yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes hermanos si usted se recuerda hermanos el día en que usted aceptó a Cristo se recuerda se recuerda donde fue la fecha del día yo creo que hermanos de que es algo hermanos de que está en nuestros corazones yo me recuerdo hermanos y no me olvidan pero quizás hermanos en nuestra vida hermanos no estaba planeado eso no estaba en su agenda no lo tenía usted escrito no lo puso en el calendario de ahí y decirle el día viernes fecha tal yo voy a aceptar a Cristo no estaba en nuestra agenda no estaba en nuestros planes hermanos de querer hermanos hermanos hacérselo que ellos tienen en nosotros locos no somos locos para Cristo no estaba en nuestros pensamientos no usaba eso hermanos quizás hermanos quizás el ser humano hermanos tiene pensamientos hermanos planes decir ¿sabe qué? yo el otro mes voy a hacer algo voy a comprar un carro voy a obtener algo una casa voy a irme de viaje voy a quizás el otro mes voy a empezar ya a ahorrar porque me quiero casar o algo hermanos usted lo tiene planeado pero jamás usted planeó hermanos aceptar a Cristo jamás usted planeó hermanos entregarse hermanos a su salvador como hermanos hermanos como lo hemos hecho nosotros no estaba en nuestros planes yo no sé hermanos si usted recuerda yo les decía a los hermanos y les tocaba hermanos el punto hermanos de que cuando hermano Mateo hermano fue llamado ¿se recuerda? ¿usted cree que en la vida de Mateo hermanos estaba planeado hermanos de que él hermanos iba a ser cristiano si hermanos si él era hermanos un recaudador hermanos de impuestos como quien dice hermanos allá es ¿y qué es hermano lo que quería hermano oiga mi ciencia si acaso algo planeó Mateo hermanos me acuerdo lo que le diría a los hermanos fue hermanos de decir ¿sabes qué? yo ahora en este día hoy me va a ir bien porque yo sé que va a estar buena la cosa aquí porque van a pasar muchos y voy a hacer mucho dinero para comprar un carro para comprar a lo mejor a lo mejor en el tiempo hermanos que celebran las navidades y digo para allá voy a comprar estrenos y regalos porque hoy va a estar un puerto y hermanos y recolectando impuestos 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 pero lo que nunca se le vino a la mente hermanos de que por ahí iba a pasar hermanos el hijo de Dios hermanos que tenía la niña hermanos que él fuera hoy un hombre de Dios jamás yo me imagino hermanos que hermanos dentro de aquellas multitudes que pasaban allí hermanos como en el ayarese hermanos cuando usted está llamando para hermanos para regalar hermanos la deuda tú lo tienes ¿verdad? y lo dejas en línea hermanos aquí hay un montón de gente espere y espere una cancioncita que le pone pero usted está interesado hermanos ni esperar porque usted quiere arreglarlo o porque le quiere hermanos porque está esperando que le llegue su chete así estaba Mateo de repente dice hermanos hermanos lleva un hombre diferente a todos hermanos y se acerca y le dice ven para acá Mateo es un llamado hermanos ahí se le fueron todos los planes que Mateo tenía hermanos ahí se acabaron porque ahí hermanos su mente cambió hermanos de la mente hermanos de Mateo fue diferente fue hermanos de servir y honrar a aquel que lo había llamado hermanos que murió con nosotros de Calvario yo no sé si usted se acuerda hermanos también hermanos de Pablo aleluya pero esto que hay hermanos aquí hermanos se pone a explicar y les habla Pablo fue otro hermanos de que los planes de él no estaban de que el Señor lo iba hermanos a ver bien caer hermanos que se arrepientiera hermanos que se arrepientiera ante sus pies hermanos jamás hermanos a Pablo le vino eso a la mente jamás no lo cañó hermanos oíganme se que iba listo persiguiendo los cristianos persiguiendo los cristianos persiguiendo los cristianos persiguiendo hermanos hermanos se supone que cayó el caballo yo no sé si iba en caballo o iba en camello porque eso es lo más común con ahí yo creo la vida la vida de todos los cristianos porque usted y yo no crea que también eran una buena pieza yo no dice eso no era malo si se le echa hermanos oíganme si todos nosotros hermanos venimos hermanos de una vida pecaminosa unos más que otros ladrones marihuaneros fornicarios adúlteros mentirosos pero eso éramos antes hermanos porque eso éramos antes aleluya ahora ya no somos diferentes hermanos no estaba en nuestros planes hermanos oígan bien estar aquí reunidos hermanos y decir gloria adiós aleluya pero la gente cuando los visita no se queda los prendidos hermanos de que usted viene a los dos cultos se alista en la mañana listando los hipotes ayer hermanos apúrate porque ya se acerca la hora y la gente es lo prendida ya más loco para allá y está listando los muchachos ahí hermanos porque tiene que venir el cuento de los hermanos y en la tarde otra vez hermanos va acercando por ahí la hora de la cicla y usted empieza a listar otra vez los muchachos vámoslo porque es la hora del culto y los vecinos le quedan y ya vamos otra vez y para donde va vecino para la iglesia y que no acaba de venir si acabo de venir pero ya voy de regreso y no solamente en eso y da ofrenda si y doy ofrenda y también doy diezmo y cuanto da de diezmo el diez por ciento lo que gano y cuanto gana mire gracias a Dios yo gano mil quinientos yo gano mil dólares y cuanto da doscientos dólares todo eso si porque hermanos no estaba en nuestros planes hermanos no estaba en nuestra vida hermanos oígame servirle a Dios hermanos sino que por la misericordia de Dios nosotros honramos y lo dedicamos a Dios lo que ahora somos ha sido por la misericordia de nuestro Cristo oígame si a aquellos hogares que estaban a punto hermanos le ian tronar pero hermanos Dios tenía un plan para su vida cuando usted estaba queriendo ya firmar el divorcio Cristo llegó a su vida le llamó cuando ellos estaban decidiendo mira yo te llevo a a Juancito ah pues yo me llevo a María a Marillita y a Mar pues llévatelo ay que Dios te bendiga estamos tan en contacto en ese momento Cristo llevó a nuestras vidas hermanos mire hermanos porque la Biblia dice que no es del que quiere ni del que conoce sino del que Dios tiene misericordia porque aquí hermanos seguimos diciendo que hermanos había dentro de la iglesia hermanos algo hermanos que había adentrado dentro de la iglesia como lo que está pasando hoy en día hermanos que hayan que haya rato de la iglesia eso está aconteciendo lo que estaba pasando ahí hermanos que se burlaban muchos creían que no había resurrección muchos decían que Cristo no había resucitado oye hermanos un montón de cosas que se inventan hermanos la gente de los científicos hermanos para distorsionar el evangelio se van inventando hermanos de que Cristo hermanos que no sé quién fue mujer hermanos de Cristo que a mí no me interesa hermanos si él tuvo mujer no que sé hermanos que Cristo cambió mi vida y que él resucitó de los muertos hermanos y tiene poder hermanos porque él lo dijo en mi palabra yo tengo el poder de poner mi vida y volverla a tomar eso no lo dijo hermanos oiga bien Calvino eso no lo dijo hermanos oiga bien todos estos predicadores no lo dijeron así o ha oído usted a alguien de los predicadores famosos que a usted le gusta que usted dice ese sí es predicador ha oído que diga yo tengo el poder de poner la vida y ponerla a tomar no eso no lo dijo la vida de Guadalupe solamente lo dijo hermanos de nuestro Señor Jesucristo solamente él si la gente hermanos no cree hermanos de que hay resurrección ese problema de ellos es muy su problema pero nosotros creemos hermanos de que Cristo murió y resumitó al tercer día hermanos y ahora está la vieja del Padre está preparando lugar para ustedes a los de ellos para ellos que a usted no le interese lo que la gente piense no hermanos no le crean como sean mi hermano se le ha levantado con un ton de religiones porque es un ton de toda ideología yo no sé qué es sorprendente que dice sí religiones hermanos que tienen que matar para que ellos sean salvos oiganme ¿dónde? ¿en qué Biblia ha leído eso? si hermanos si el ejemplo de nuestro Señor de Cristo no fue hermano ese de andar hermano en violencia sino al contrario dice que como oveja fue llevado al matadero se humilló hermano él se humilló así fue la manera hermano como nos dejó el ejemplo para que nosotros sigamos el ejemplo no andar matando gente es que miren hermanos a Cristo hermano para ser un buen cristiano hermano a Cristo hay que seguirlo de cerca no hay que andarte lejos hermano para hermanos es que cristiano tenemos que tener convicción de lo que usted es tiene que tener convicción hermano ¿quién lo llamó? si a usted lo llamó Cristo hermano usted va a ser un cristiano hermano que va a honrar a Dios y a usted no le hermano que le diga que Cristo no resucitó que Cristo tuvo mujeres y Cristo hermano fue o no fue hermano usted no le hace hermano el caso a la gente al contrario usted sabe hermano que hay en su vida hay una convicción hermano de que Cristo resucitó de los muertos amén es resucitó eso que hermano a mí que me interesa que otros hermano a mí hermano que a mí vienen así miren hermano que miren me invitan y me dicen miren hermano que aquí que no sé qué que a ti yo no le hago caso hermano yo sé quién me llama por eso me gusta hermano la vida de aquel ciego era un muchacho ciego sus padres no quisieron errar tiempo ¿por qué? porque ahí hermano en ese tiempo hermano en el que reconocieron hermano lo sacaban de la cenadura ya no dejaban congregancia no dejaban que estuvieran ahí y se los sacaran entonces pues señor sus padres bueno usted que dice que soy que soy es pecador o no pecador ¿qué es lo muchacho? yo no sé si es pecador yo lo que sé es que siento ciego ahora veo yo lo que sé hermano de que me la mano del diablo me tenía hundido hermano me tenía con los manos con la bota en el pucha y me hacía así hermano y me hacía y yo bataleaba hermano en la última pero Cristo llegó a mi vida y me agarró y me dijo levántate porque al diablo yo hago vencina con el calvario levántate hijo levántate yo te tengo aquí mi hermano de poder aleluya eso es lo que yo sé a mi no me interesa hermano lo que la gente piense ahí andan peleando hermano que si son o no son a mi no me interesa si yo sé hermano quien me llamara se van a encontrar tantos obstáculos hermanos en la vida en la vida de cristiano hay tantas dificultades hermanos y eso hermano no dudamos hermano que hermano que la vida de cristiano hermano por eso dice Pablo que hay que pelear la buena batalla de la fe que para ser cristiano o un cristiano que no es bien hermanos que tiene convicción que se anda bien preparado y ese hermano se pone la suiga de la botas hermano en la que José María manda y está listando su fusil aquí ahora en la vida de cristiano nosotros que tenemos que hacer que ponerse bien en portas amalarse bien el pantalón y si ustedes mujeres las palas que no se les caigan pues si porque muchas veces uno por querer hermanos como los cholos andan ahí queriendo agarrar el pantalón porque andan bien amarrados que no se los caigan hermanos porque el diablo es picharo y perversa hermano es el hermano y los atacan como uno por manos andan a descuidado por eso hermano somos cristianos hermano de que estamos y no estamos somos no somos son son con convicciones hermano a mi vida ha llegado momentos difíciles hermano a mi vida hermano como yo sé que a ustedes han llegado hermano pero el diablo no ha podido hacer nada porque yo sé quien le he llamado y le sé hermano y sea quien le sirvo no le sirvo a los hombres no le sirvo a aquel que murió en el templo de Calvario por mí aquel que ha prometido hermano que va a venir a traerme y por eso me preparo pero muchas hoy en día no hermano si hay Dios una media cosa hermano si sufrimiento siempre vamos a ver oíganme si hermano si los discípulos díganme quien de los discípulos hermano en su historia cuenta hermano de que la pasó suave nadie yo no encuentro chulo pero tampoco mamá encuentro hermano de que hermano de que diga sabe que que llore que diga hermano por ejemplo Pablo que diga hermano por ejemplo hermano Tomás Andrés el señor me dejó me abandonó al contrario cierto que llegaron pruebas hermano pero de todas esas el señor lo sacó adelante y lo mismo lo hará con nosotros lo mismo lo hará con nosotros entendido si pruebas como siempre van a ver luchas si el evangelio de que hermano van a abrir la vida el reino de los cielos son los valientes que lo van a tratar no los cobardes los cobardes son los que huyen hermano los primeros de cambio a los primeros van a ir yendo me voy dicen pero nosotros como mi hermano es que miren pues me diría al principio hermano que nosotros no lo teníamos planeado si con lo que usted dice ahora hermano es porque hermano dios en su misericordia lo tenía planeado en su momento llegó y lo atomó hermano ahora lo que tenemos que hacer es agarrarlo de las manos de dios y hermano y apegarlo a la palabra de dios para hacer la voluntad de dios que aquí no se trata de decir hermanos yo voy a yo voy a ser cristiano quien hay muchos que están pescando por allá en las iglesias pescadores de la iglesia pero no de hombres pescadores que nos mandan viendo que hayan en la iglesia que es lo que encuentran por ahí hay parado tengan cuidado con su partero me recuerdo una predicación del siervo en los ángeles en cierta ocasión miren hermanos si a las iglesias vale todo a las iglesias van y no la vi de que hay hermanos pero hay uno que hermanos que no hermanos que no fuimos nosotros los que venimos hermanos a buscar hermanos yo dije yo loco nunca voy a ser jamás por eso los hermanos no hay que la palabra no me parece otra cosa que yo dije también que yo como una mexicana no me casaba yo aprendí y mire me tuve que tragar esas palabras pero gracias a Dios me dio una mexicana bueno gloria a Dios veinte años hermanos luchando hermanos hemos tenido problemas dificultades hermanos pero aquí estamos gracias a Dios hermanos mire hermanos porque sabemos quien nos ha llamado es que mire hermanos la gente está eso de que se inventa no eso es mentira es que eso es mentira el predicador a él le conviene a él porque él es el que se come todo por eso mira lo que andan cargando tienen casa tienen carro tienen todo mira la del viaje cuando estamos del viaje al menos el loco una vez salvo al año y vuelve allá porque no han perdido el pastor estando allá y aprovecho de estar con mi familia y estar predicando en las iglesias allá pero no crea que yo siento el deseo de dejar de quedar pero la responsabilidad que hay aquí dentro de la iglesia para donde el Señor va allá eso cambia la cosa pero hoy no hoy hay aviones en todo eso el Evangelio no es así el Evangelio no es de grado demasiado no hermano miren ese justo cuando si no cuando hay rato de la iglesia no Cristo no resucitó entonces por eso Pablo vamos a leer los versículos que hemos leído gloria al Señor yo quiero que usted me acompañe así rápido dice además lo declaro hermanos el Evangelio que vos te he predicado el cual también recibiste y en el cual también perseveráis por el cual así mismo dice si retenéis la palabra que vos te he predicado soy salvo si no si no creíste en Pablo aquellos hermanos sabemos de que Cristo es amado hermanos retenemos la palabra la retenemos hermanos y le decimos Señor mira que esta palabra haya efecto en vida lo mantenemos firme hermanos creyendo en que Cristo resucitó porque oiga lo que dice aquí Pablo dice bien porque primeramente os he enseñado es en lo que así mismo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras conforme a las escrituras le dice y el que hermanos de que la palabra de Dios hermanos oiga bien si hermanos la palabra de Dios ese hermano nunca va a dejar de cumplirse hermanos usted se ha dado cuenta hermanos el libro de muchos historiadores hermanos de gente importante hermanos han salido pero pasan de moda están hermanos oiga bien en esas bibliotecas hermanos alzados pero la palabra de Dios hermanos oiga bien siempre hermanos está saliendo hermanos siempre sobresale siempre se está vendiendo hermanos porque siempre va a haber gente interesada hermanos de saber las cosas de Dios hermanos porque Dios le pone sus carones que busque si estos hermanos no estamos aquí porque usted quiera a lo mejor usted se velo anoche y digan no yo voy al culto porque usted no sabe a quien lo ha llamado y es lo que dice dice el versículo 5 y que apareció a cedras y después dicen a los 12 después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a todos y después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí entonces Pablo levantaba ¿saben qué? miren si ellos dicen que no ha resucitado nosotros sabemos de que él resucitó que le apareció a más de 500 y si por caso que no creen a los 500 pues créanme a mí a mí se me apareció por último como un abortivo porque no era digno hermano porque entra la duda hermano ¿será cierto o no será cierto? yo no sé si a usted le ha llegado a mí hermano cuando yo tenía como un dos meses quizás de haberme reconciliado por el Señor hermano yo andaba cantando una alabanza barriendo porque era y había una piedra y barriendo un plantador cantando me vino una voz que me dijo ¿sabes qué? loco eres Dios no existe Dios es un mito y me quedé me parezco en el plantador ¿de acuerdo? Dios no se la siente de repente oí una voz al oído me dijo ¿sabes qué? si yo no existo tampoco existe el que te habló yo empiezo porque vas a cantar y ahora que me trapea ¿verdad? ¿cómo es? ¿sabes coño? ¿no? mire hermano porque el diablo es astuto le quiere meter cosas a una de que Dios no existe de que Dios no es mal que en Cristo no se resucitó hermano le ha resucitado hermano Pablo le está poniendo el ejemplo bien claro oiga bien viene en el versículo 3 dice porque primeramente lo ha enseñado lo que así mismo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura y que fue sepultado y presuritó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Zemba y después a los doce después apareció a las dice a más de quinientos hermanos a la vez a los cuales muchos viven y aún y otros dicen ya tuve o sea algunos ya murieron pero algunos todavía están vivos como quieren van a preguntarle no se dejen engañar no hablar hermano mire hermano porque hermano se ponen a escuchar hermano diferentes predicaciones hermano diferentes hermano y lo que hacen hermano es confundirlos si es el problema porque oyen uno oyen otro oyen otro hermano y la medida empiezan a oír y después ni en quien porque uno dice hermano de que hay hermano de su elección otros dicen que no y entonces a quien creerse a quien le dice la gente a uno a quien le creemos pues uno dice que el invierno es aquí dice y ustedes dicen que estará en el centro de la tierra que uno o otro ellos dicen que solamente ellos van a ser santos y ustedes de que pues no me interese hermano si en aquel día Dios hermano se va a encargar de todo eso mientras tanto yo se que me ha llamado y le tengo que honrar y le tengo que servir y que Dios le tenga en esta tierra amados a Cristo ay díjelo hermano en aquel día Dios hermano usted va a dar cuenta de lo suyo no vaya a dar cuenta de los demás oiga lo que dice aquí vamos más adelante dice y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí porque dice yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes de trabajar más de todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo por la gracia por la gracia por la gracia del Señor por eso hay que poner miedo a un pie sobre la tierra yo soy yo sé de dónde de dónde el Señor me sacó de dónde el Señor me sacó de dónde el Señor me sacó en eso de que hay que volver a poner los pecados recordar traerlos a una cruz hermano si yo los puse mis pecados hermano no los puse en una cruz los puse en el que murió de la cruz por mí a él se lo le entregué no a la cruz la gente a la cruz se lo pone yo platicaba con una hermana que está aquí en la iglesia y uno muchas veces indora eso ¿verdad? y dice que el persignarse ¿sabía usted que el persignarse es abominación con Dios? ¿sabía usted eso? usted que el persignado antes si dice ella pende de la satánica y dice yo le estaba analizando yo le estaba yendo a alguien ayer vean la cruz que ellos se hacen ¿cómo la hacen? al revés con la punta para arriba comienza de aquí para abajo aquí le ponen a los lados la ponen para abajo uno dice yo me quedé despedido de viernes tiene razón esta mujer por eso uno no sabe por eso ellos los impusen a que se persinen que se persinen yo recuerdo yo recuerdo que solo me sigo a tirar al agua porque mi papá me enseñó que manos para bañarse uno tiene que hacer eso solo le está al agua una vez fue una piedra pero no bañó no de luz no 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 leo la pres nada hay gente que hermano que todo hermano mire hermano la ignorancia por eso hermano oiga bien la vida dice hermano que mi pueblo perece por falta de conocimiento porque uno hace cosas hermano de que mire hermano no sabe lo que está haciendo pero cuando uno empieza a hablar con la gente dice y me interesó eso de pensar yo no sé si hermano oiga bien a Pedro como lo crucificaron como exacto pero eran tradiciones hermano oiga bien satánicas que según ellos practicaban o según adiós pero no por eso lo crucificaron entonces hermano ellos practican eso pero eso uno tiene que tener cuidado la gente no sabe eso yo quedo analizando porque para abajo es como se hacen así para abajo comienzan con la punta para allá y nada la ponen así lo ancho entonces tiene sentido pero nosotros hermano oiga bien nosotros no nos interese lo que la gente piensa mire lea la palabra hermano lea la palabra y aquí está bien claro hermano mire aquí no hay donde perderse ahora que no van a ir comprando cualquier biblia eso sí porque ellos han salido la biblia que le han quitado y eso es cierto hermano la gente no cree que le han quitado textos de la biblia eso es cierto le han quitado textos de la biblia o se lo cambian le cambian la traducción el significado no dicen que no que se que no se cuando que no se no miremos tiene que haber una convicción en nuestras vidas convicción hermano si usted se da cuenta cuando dice hermano que el señor le dijo sabe que yo me voy ya este es el último día no saben que faltó el pan y los hermanos oigan bien compartiendo con ellos el pan hagan esto y me mojen de mí porque se acerca el día el día hermano se estaba acercando muchos piensan hermano de que el señor cuando se iba de los lugares le decían sabe que los judíos se quieren matar el señor se iba hermano se iba huyendo como hermano el tema que se llamaba dando aquel día las células huyendo que se iban se iban se iban porque hermano no se había llegado el día porque Dios hermano lo hace conforme está establecido lo hizo conforme el padre le dio a morir hermano en una cruz y que el tercer día va a funcionar pero a mi lo más importante de todo esto hermano que dice que él descendió él descendió hermano hacia abajo dice hermano él no se quedó allí él fue dice y a llevarle la buena nueva la noticia hermano aquellos hombres hermanos que habían esperado y que habían creído en él hermano como hermano lo fueron hermano tal vez habrán sus discípulos del antiguo testamento esos hombres que creyeron que creyeron en Dios hermanos y les lleva hermano a las manos en las noticias yo imagino hermano de que que fiesta haber habido hermanos cuando dieron descender y ahora quien viene quien es este me imagino que le haber dicho el señor a David David te acuerdas que le pedimos que de tu descendencia nacería el salvador le fluida te acuerdas si señor pero todavía no aquí estoy yo ya vencía la muerte vencía el diablo yo de Calvario y vengo yo soy el diablo tuyo y no solamente vengo a traerlos a ustedes sino que también vengo a traer otras cosas y dice que agarró una chave se llama la de la muerte y sale para arriba yo me estaba imaginando algo si yo les quiero a los hermanos oigan pensar que la muerte porque la muerte es un ser vivo es un ser que tiene poder la muerte tiene poder la muerte del estado ¿sabe qué? 24 horas y el que maté ya no recibe 24 26 30 y 40 48 60 70 y ya y el que el tercer día 71 ahora 71 71 y media 71 con 45 un gusto y aquel no resucitaba ya ya no le quede ya no le quede pero a las 22 horas hermano desciende el poderoso de la herma y traía las llaves hermanos del abismo y hermanos de las llaves de la muerte y le dijo ya mira muerte yo soy tu muerte eso es lo precioso hermano de Cristo ahora no te vas a llevar a mis hijos hoy te vas a llevar a lo que yo quiera le dijo por eso hermano yo se hermano de que hermano de que nosotros lo vamos a morir y lo vamos a partir hasta que era cuando Dios quiera hermano no cuando la muerte quiera la muerte no tiene protejado lo que hay sobre mí hermano la muerte no tiene protejado sobre nosotros porque Cristo la venció en la muerte de Calvario él venció hermano eso es lo más importante hermanos que él tomó las llaves hermano y al diablo y al diablo ¿sabe qué diablo? mentiroso a estos que ya los tengo elegidos eso no me los puedes tocar vas a llevarte lo que Dios te diga nosotros creemos que somos elegidos hermano nosotros ya nacimos para eso hermano para ser los hijos de Dios y para que le honremos y le glorifiquemos por eso te honra y glorifique a Dios en todos los momentos y en todos los lugares no te avergüentes del evangelio malo el que no me avergüenza del evangelio podría poner impotencia de Dios gente que se avergüenza no es cristiano yo que no voy a avergonzar decir que no es cristiano yo te quiera y como dicen por ahí la que es perico no te quiere pero se me lo que quiera yo voy a un día o más a donde quiera que voy yo te quiera por la gracia de Dios me dicen oiga usted el pastor por la gracia de Dios le quiera es que tiene algo para no ser un muchacho ahí en la oficina por la gracia de Dios el pastor de una iglesia en la iglesia en el que no platican en el banco en el banco o en el bar o en el oro platican que se sienta el pobre de Dios que se sienta estoy interesado hombre pues le doy la dirección de la iglesia y también está la dirección de la iglesia estoy interesado Dios tiene propósito para su vida porque hermanos 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 esos llamados hermanos no digan desde que nadie porque por más que la gente diga Dios no puede cristian y hermanos a mí la gente cuando me dice también yo voy a morir en la religión que mis padres me enseñaron yo digo señor si tú tienes un plan para ellos no se muere en esa religión sino que te va a buscar a ti porque yo sé que tú eres que es antipoderoso y tú tienes un plan para que nos salve a que le llegamos le llegamos le hablemos bonito le llevemos la comida le invitemos a los padres y no se convierte pero que los que son escogidos de Dios hermanos y eso hermanos entre más de Dios más rápido ya porque eso es lo precioso del evangelio hermanos porque hermanos nosotros no lo elegimos no que el Señor por eso palabra esa misma no me elegiste vosotros a mí sino que yo los elegí a vosotros y que esta fue una lección hermanos de hermanos como una decisión que el Señor tomó para que usted y yo fueran los cristianos y por eso usted hermanos que le digan lo que le digan usted mantenga ser firme usted cree hermanos que Cristo resucitó de los muertos vamos a terminar hermanos cuatro versículos dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo el versículo 11 porque o sea yo o sean ellos así predicamos y así habéis creído pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos y eso es lo que está Pablo por eso hermano empezó a decir ¿saben qué? no le crean hombre que no tiene convicción que no siente mire hermano el cristiano siente en su corazón siente hermano uno dice me voy a ir ya no voy a ser cristiano y cual hermano hermano lo reanjúe hermano el Señor a uno y lo trae y lo que hace hermano lo hace ponesse de rodillas y ponesse a llorar pide Señor perdóname Padre esos son los verdaderamente hijos de Dios hermano yo no sé qué sentido cuando estén a mí no solo una vez de irme de la iglesia y se me dice andate ponme un saludo el Señor andate que voy a hacer andate y ya iba aquí y ahora ya iba partito pájate en el corazón empiezo a llorarte ya soy mal agradecido entonces yo ponerme de rodillas miren para que estoy y de aquí no me voy hasta que Cristo venga siempre me van a oiga y yo meditando anoche porque el día voy a tremendo me salgo de una reunión que tuvimos por allá y me salgo para afuera al patio ven ahí hacer algo ven acá a los frijoles la música por ahí no sé de quién y empezó a traer realmente recuerda te gustaba te puedes ir para el Salvador y allá mira anda con esta música mira con tus amigos reprenda al diablo yo no quiero volver atrás señor dame la fuerza porque hermano de ahí me sacó esa basura me sacó el señor a mí porque hay gente que empieza a ponerse cositas así hermano a volver a recoger hermano lo que hermano ya Dios le aventó por allá ya se lo tiró en el basurero y usted está ahí arrastrando ahí hasta un ganchito le ha puesto para andar sacando lo que hermano todas esas basuras que Dios le quitó de su vida amado de la Cristo son cosas mejores para nosotros hermano porque el hermano el señor hablaba del viernes hermano lo mejor para nosotros está por venir si hermano está por venir si el mundo espera la destrucción nosotros no esperamos destrucción nosotros esperamos a que por dios y todo el que está en ti y que digo me voy a preparar lugar para que el que yo esté vosotros también estén a él esperamos nosotros él resucitó hermano él resucitó él vive él vive él vive nosotros no creen a mí no me importa pero Cristo vive para mí Cristo vive ya Dios tiene que ser su convicción no se dejen engañar reprenda al diablo si le han dado dinero que hermano que Cristo no resucitó y por eso Pablo insistía y le dice oigan lo que le dicen para terminar oigan bien el versículo dice el 13 porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó van a entonces nuestra predicación van a estar bien nuestra fe y somos allá los falsos testigos de dios porque hemos testificado de dios que el resucitó a Cristo y al cual al cual no resucitó en verdad los muertos no resucitan pero si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe el pan aún está en vuestros pecados oigan oigan está en vuestros pecados usted está todavía en sus pecados yo no ya el hermano me perdonó y ya no lo practico él me lo borró hermano oigan el hermano me lo borró esa práctica me la y tú por eso hermano cuando te ves el diablo quiere volverla para ponerla y esa y usted tiene que arrasar hermano no dígale así como usted decía antes esa chamba que yo digo no la vuelvo a recoger así dígale al diablo así dígale al diablo perverso y mentiroso yo chamba que el tiro no la vuelvo a recoger así decía yo antes con las mujeres así ese es el dicho y la mujer se le dio también zapato que se le dijo allá si la mano ya me borró porque vos tengo que ir a estar buscando hermano a ti la estrella te arregle todos los pecados para traerlos de nuevo hermano si dice hermano la palabra de que el y de que los enterró en los más profundos de nuevo hasta allá se mete usted como buzo la gente hermano la ignorancia si Cristo resucitó hermanos el se llevó a todos pero no todos nuestros pecados hermano y hay resurrección del muerto lo que hermano la Biblia dice hermano oiga bien de que oiga bien de que los muertos en Cristo resucitarán primero los hermanos que habíamos quedado seremos transformados arrebatados se le esperanza que no nos lo mantiene por eso Pablo les enseña y les dice oiga si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conservación o sea de lástima oiga bien lo que el dice porque hermano de todos los hombres mas ahora Cristo asustado a los muertos primicia de los de los que durmieron es hecho dice por porque por cuando la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos el hermano que entró el pecado pero el por eso descendió es que no se quedó allí no voy a hacer aquí el muerto el hermano había el hermano había en Oana le habían entomentado hacer algo y el pido a cumplirlo sabes que te vas a crucificar en esa cruz con el Padre y mira allí vas a descender y luego vas a llamar y agarra las llaves yo no traía una llave traía dos la de la muerte y la de la alza esas dos traían y se las enseñaba la muerte mira muerte ah te vas a enseñar lo que te quería ahora luego yo te metí y yo le digo aleluya imagínate como ya le ha hecho el señor no está con mi cabeza aquí no querías más bien una tienda de emoción que es precioso pero cuando usted le cree pero cuando usted dice así le van a decir que cuida que está dando a nosotros no es la verdad no es la palabra de Dios si la palabra de Dios enseña eso yo no le dejo aquí hermano y le van a decir hermano lo que ayer les dice y por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque si como así es como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán víctimas nosotros hermanos oigan bien hermanos si el día partimos hermano y el señor creía a los hermanos que ellos que nosotros vamos a ser los primeros que vamos a salir como cuerdas a la encuerza le lucro porque hermanos ya estamos somos elegidos para que eso así es así es que hermano que le quede en su mente en su corazón hermano de que Cristo resucitó de los muertos él no quedó en la luz él venció a la muerte en la luz así es de que alguien le dice saben que no eso no existe eso no díganle usted si yo no creo porque está escrito en la palabra cerremos nuestros ojos hermanos que oramos a Dios padre te damos gracias a ti sea la obra se puede la gloria mi alma te alaba mi alma te exhala en tus manos está mi vida oh Dios y te doy gracias padre porque fuiste tú señor el que me tomaste señor no estaba señor en mis planes señor servirte yo en plan pero gracias a ti oh Dios que estaba señor en tus planes ya estabas tú señor me habías elegido señor para que ese señor fuera uno más de esos siervos oh Dios que estaremos señor allá juntamente contigo para Dios le doy gracias padre por tu sangre preciosa que fuimos nosotros limpiados padre tú te llevaste nuestros pecados tú venciste a la muerte de tu pecado creemos padre que señor resultaremos padre si tú vienes señor en tu violencia señor sabemos que partiremos contigo yo en esta mañana voy a hacer una invitación si hubiera alguien que quise apartar los caminos de Dios y quisiera entregarle su vida señor en esta mañana ahí donde está levántate o más y ha apartado aún es tiempo de restauración hoy es tiempo de prensa